...primeros planos que meten... ...sí, pero todo el mundo ha metido primeros planos... ...pero aquí cantan... ...se los han metido, no es que digo yo impuesto... ...sino que en el montaje han tratado de reforzar... ...está un poco artificial... ...pero cuando habláis de lo del río, que a mí me parece precioso... ...el viaje por el río en la barca... ...cuando empieza el viaje... ...y están ellos a punto de subir a la barca... ...y aparece Robert Mitchum y se va hacia ellos... ...eso es Frankenstein... ...absolutamente, y cuando el monstruo en el agua dando... ...la barca alejándose, es el monstruo que los va a coger... ...no, es el monstruo de Frankenstein... ...como pateando en el agua, que no sabe lo que hace... ...eso es precioso, es una imagen maravillosa... ...y el chico, una niña... ...el intenta ir detrás de ellos... ...está hecho como están hechas las pesadillas... ...es decir, tú lo estás viendo y es que te va a pillar... ...la riqueza visual... ...¿qué recuerdas después de la pesadilla del sueño?... ...y recuerdo que él estaba manoteando en el agua cuando nos íbamos... ...esa es una escena... ...y que no llegaba... ...nosotros dormidos en el granero y le vimos cómo pasar a caballo... ...este hombre no duerme nunca eso... ...son imágenes... ...la riqueza visual es incuestionable... ...lo que para que a mí, en algunos momentos me parece... ...que se convierte en protagonista, casi... ...el plano ese del caballo... ...con el horizonte a contraluz... ...está encantando... ...es una cosa... ...que te quedas boquiabierto y dices... ...pero si esto es casi una fotografía... ...y esto es una colección de fotografías... ...hermosísimas... ...pero yo, perdonad... ...a veces un poco relamidas... ...de cuidadas... ...es que yo creo que quieren ser relamidas y miradas... ...le falta la orla y esas cosas... ...y si no lo querían ser les ha salido mal... ...son relamidas porque lo han intentado... ...por una fotografía en que está la luz... ...el encuadre, el contraluz... ...por eso yo pienso que está hecho... ...casi toda la película en decorado... ...porque ese control de la luz y tal... ...es muy difícil de tener... ...si no está hecho en estudio... ...a mí me sobra... ...la segunda vez que Michun vuelve a explicar... ...la lucha entre el bien y el mal... ...y pone la misma cara... ...y dice lo mismo... ...pero no le deja, ahí no le deja... ...exacto, ahí ya le corta, le dice... ...bueno y Michun, nos habéis dado cuenta... ...que las enamora todas... ...porque Michun enamora a Sally Winter... ...bueno, no es una cosa... ...bueno, luego enamora también... ...porque yo creo que está enamorada de ella... ...hasta el final... ...que descubre quién es y ya no... ...la niña... ...no, a la señora esta, la tendera... ...no, a la tendera... ...la tendera habla de él... ...con Spoon, con una fascinación... ...hasta que al final descubre... ...que es un asesino... ...es un embaucador... ...y va por él... ...y luego a la adolescente... ...como las mujeres quedan bastante maltratadas... ...quiero decir, en el plano físico y en el intelectual... ...yo creo que es misóginal... ...un poquito... ...en cambio el personaje de Lilian Girs es maravilloso... ...es que eso es un nada... ...nada buena... ...ella es... ...yo la veo hasta atractiva... ...fíjate... ...debía tener ahí... ...es una vieja guapa... ...no sé, ya era muy mayor... ...pero tiene un atractivo... ...que tiene buena mirada... ...la pieza, la cara... ...los ojos... ...la expresión, los pómulos... ...es algo maravilloso... ...no me extraña que dijera... ...la leyenda dice... ...que Griffith inventó el primer plano... ...por línea de 10, claro, para ella... ...y además... ...es maravillosa... ...está bien doblada, eh... ...el personaje de... ...está bien doblada la picua en general... ...porque yo creo que es el doblaje antiguo, ¿no?... ...sí, claro... ...no hay otro... ...no es para que la doblen... ...no ha tenido... ...no, me refiero que es que el doblaje... ...en aquellos años... ...era excelente... ...se cuidaba mucho más... ...con todos los respetos para... ...que ahora... ...y la voz de Lilian Gis... ...es espléndida... ...de todas formas no es una película de actores, ¿no?... ...yo creo que es más de imágenes... ...de personajes... ...de personajes... ...por eso lo de Lilian Gis es maravilloso... ...porque trasciende su personaje... ...de atmósfera... ...yo diría que de hecho un personaje tan fuerte como Lilian Gis... ...físicamente no se correspondería con ella... ...es decir, Lilian Gis no te da esa... ...pero te da la tranquilidad... ...todo el mundo quería encontrar una persona así en la vida... ...claro... ...no, no, en cambio... ...no, no, porque va a luchar... ...eso es imposible... ...claro, porque va a luchar por la escena que tú cuentas... ...lo del rifle... ...y una cosa curiosa que me sorprendió... ...empieza él con su cantinela esta de... ...maléfica... ...pero ella lo continúa, ella la canta también... ...es decir, es una especie de... ...eso es como, si no puedes con tu enemigo únete a él... ...algo así... ...es una especie de lucha, esa lucha que éste hacía así... ...a ver qué puede más cantar... ...esa, ¿cómo se llamaba ese cuento? ...mamá... ...mamá... ...ganso, no sé qué... ...que vivían en un zapato y vivían todos los... ...los niños... ...sí, mamá, gus... ...mamá, pato, mamá, ganso... ...es que hay muchos cuentos metidos aquí... ...muchos cuentos... ...y a mí también me gusta... ...es una adaptación del mundo... ...es de los green y sobre todo, hombre... ...lo que más se aprecia es... ...es decir, el entendimiento de la... ...de la señorita Hooper... ...con la chica mayor que ha acogido... ...que le gustan los hombres... ...eso es muy bonita el entendimiento de ella... ...cómo se lo va... ...es que es una mujer total... ...menos mal que hay una mujer... ...es curioso porque cuando le hace ese regalo misterioso... ...que se dice, tengo tu regalo y tal... ...una cajita... ...uno sospecha muchas cosas... ...porque dices, como la está introduciendo en el vídeo... ...en la vida de adulto... ...y ya ve que está enamorada de Michun... ...a saber que le regalará... ...no sé en qué estás pensando Antonio... ...en muchas cosas... ...que no te las voy a decir... ...pero lo que le regalas... ...un brochecito... ...a mí eso me decepcionó un poco... ...pero yo pensaba que iba a ser un poco más lanzada... ...cada vez... ...según vas cumpliendo películas naturalmente... ...y las vas volviendo a ver... ...las que ya conoces... ...las ves de otra manera... ...yo tenía la sensación... ...en la última vez que la he visto... ...que es como si estuviera hecha por un niño... ...eso que tú dices, los excesos... ...es que están hechos como exagerados... ...cuando nieva, nieva mucho... ...y porque es Navidad... ...y como tienes la idea de que tiene que nevar... ...cuando llega la Navidad... ...todo está hecho como... ...con la mentalidad... ...de que él se ha puesto como un chico... ...para hacer un cuento para chicos... ...pero en cambio no usa el punto de vista de los niños... ...sino los niños están... ...no, pero es que el punto de vista es el suyo... ...que yo creo que es muy infantil... ...muy infantil... ...es que posiblemente... ...el humor es infantil... ...el humor es de niño... ...y tiene muchas cosas de humor... ...cuando le pega el tiro a Robert Mitchell... ...y se va al granero... ...todo eso... ...jaja, la ha pegado... ...la da en el culo... ...y como grita así... ...todo eso está... ...eso evidentemente solo se puede ver... ...como si nos lo estuviera contando un niño... ...es que a lo mejor Charles Laughton era un poco niño... ...porque claro, con ese aspecto... ...y ese aspecto físico y tal... ...parece que iba a ser un ogro... ...y a lo mejor en el fondo era una criatura... ...frágil... ...todo caso, una persona... ...dotada intelectualmente... ...que tendría o habría conservado todavía... ...parte de ese sentido del humor... ...que solo tienes cuando eres niño... ...y que luego poco a poco se te va a... ...no solo tenía un enorme... ...gusto y conocimiento de la pintura... ...era un lector extraordinario... ...era un hombre de una cultura... ...empezamos con el teatro... ...amaba el teatro... ...era un tipo... ...estrena Galileo Galilei... ...hacía encuentros literarios... ...se publicó un libro sobre eso... ...era un tipo muy... ...propuso a Lossi para dirigir Galileo Galilei... ...y se hace por él... ...porque Bertolt Brecht quería que le hiciera... ...Charles Laughton, el Galileo suyo... ...no, un hombre de una cultura... ...pero curiosamente, fíjate tú... ...lo que le gusta, lo que pretende... ...lo que quiere hacer es esta adaptación... ...de un cuento infantil... ...es como... ...bueno, yo creo que habrá mucha gente... ...que le propones hacer... ...Alicia... ...en El País de las Maravillas... ...y dirá que la hace, claro... ...y le dará 20.000 lecturas, ¿no? Es que es lo que le pasa hasta este cuento infantil... ...que es que tiene mucho mundo detrás... ...sobre todo a las épocas a las que alude... ...de la depresión... ...es que incluso ahora... ...tiene tanto... ...tanto de los cuentos de Fran Eleván... ...el mago de Otto... ...todos saluden un poco... ...son esa época, la época de la depresión... ...hay algo... ...no es Norman Rowell... ...pero también hay algo de los cuadros de Hooper... ...pero esa vida... ...que tú dices... ...pueblerina... ...pero ya con trenes... ...con coches... ...hay un desarrollo industrial... ...en medio de la depresión, ¿no? ...y yo creo que todo eso... ...está dado en pinceladas... ...que probablemente... ...luego es el tiempo el que recompone la obra... ...el tiempo es el que le echa una mano... ...normalmente al autor... ...y lo que estás viendo son... ...una serie, como dicen ahora, de lecturas... ...que probablemente en el año 55... ...era imposible verlas... ...porque la gente estaba acostumbrada... ...a un cine puramente narrativo... ...donde lo que primaba es el argumento... ...que pasa y que viene a continuación... ...y aquí no era eso... ...pero qué raro... ...porque lo normal es que Michun... ...coja al niño a la segunda vez... ...y le doy la guirillo... ...y vas donde tienes el dinero... ...y sacaba el cuento... ...no como le engaña y bajan al... ...van al sitio, al sótano... ...esa parte es muy infantil... ...y le pega poco... ...claro... ...y le cae una cosa encima... ...no le pega como es de vida... ...es muy infantil toda esa raro... ...y oye, buscando... ...juegos de números y palabras... ...Charles Lawton nació el mismo día... ...que murió Robert Michun... ...el 1 de julio... ...bueno, 100 años después casi... ...porque nació en el 1899... ...¿no, Lawton?... ...sí, como Hitchcock... ...era de la misma edad... ...y Michun murió... ...en julio del 97... ...el 1 de julio del 97... ...y hay más coincidencias... ...he visto muchos números... ...curiosos... ...eran muy... ...vamos, muy amigos... ...no sé si muy amigos... ...pero en todo caso... ...tenían mucha compenetración... ...Lawton y Michun... ...tenían varias... ...aficiones comunes... ...hablando de frases... ...hay muchas... ...pero yo me he quedado con dos frases... ...que se dice en la película... ...una, las mujeres están locas... ...lo dicen varias veces... ...y otra... ...lo dice una mujer... ...sí, sí, sí... ...y otra... ...este mundo no es para los niños... ...que a mí me parece que definen bastante... ...lo que es la película... ...un poco la misoginia... ...un poco de la película... ...y que este mundo... ...es un mundo hostil para los niños... ...salvo... ...cuando aparece el hada... ...que es la señora Cúper... ...los niños saben aguantar... ...son fuertes... ...hoy esa frase toma una relevancia... ...digo hoy en la actualidad... ...que... 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 ...que la agresión a los niños... ...que es una cosa... ...que realmente espanta... ...porque probablemente por aquella época... ...no sé si... ...habría o no habría... ...se ocultaba por lo menos... ...pero en todo caso... ...no estaban tan... ...y claro... ...el ver... ...cómo es... ...lo de... ...es una especie casi de frase premonitoria... ...no es... ...sí, sí... ...seguna...